Es el estremecedor testimonio de Posteguillo atrapado con un cadáver, dice, no vino nadie. El escritor ha relatado su vivencia personal en el Senado, retratando la crudeza de la gota fría y sobre todo el abandono de los primeros días. Estoy hablando del reconocido historiador y escritor Santiago Posteguillo, que ha conmocionado al Senado con su testimonio. Vamos a escucharlo. Estamos a unos 50 metros del barranco del pollo y se está desbordando y no ha llovido en Paiporta y nadie ha avisado. Lo impresionante es que en 13 minutos había un torrente brutal de dos metros de agua sin control, arrastrando ramas, árboles, coches, todo. Vimos a gente desaparecer en el agua. Nos acostamos sin luz ni agua pensando que, lógicamente, al amanecer estaría la Guardia Civil, estarían los bomberos, el ejército. Pero al amanecer no había nadie. Sí, había el cadáver en mitad de la plaza de una joven china, a la que yo recuerdo haberle comprado en su bar, en la plaza, alguna vez alguna botella de agua, pues cuando se me olvidaba comprar agua mineral, con la que algunas sonrisas he intercambiado, porque la mujer no hablaba mucho español, muerta, y al lado su madre, velando el cadáver. Pero no había policía, ni ejército. No vino nadie en todo un día. Pero el segundo amanecer vendrán. Amanece. No viene nadie. ¿Cómo puede ser que en 48 horas no venga nadie? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿En España? ¿Siglo XXI? Al tercer amanecer, en el que no había nadie. En el que empezaron a llegar, cuidado, nadie institucional, voluntarios. Y arrastramos aquella maleta kilómetros y kilómetros por un espectáculo de devastación como no he visto en la vida, como no creo que la gente se imagina. Gracias a Dios, el pueblo es siempre diferente. Pero el pueblo con palas no puede. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar a esa gente las ayudas? ¿Cómo se puede ser, por favor, desde las instituciones tan miserable? ¿Cómo se puede ser tan miserable? No tienen idea de lo que está pasando la gente. Es realmente tremendo, tremendo. Es como si le arrancaran a una el corazón escuchando esta historia y tantas otras. Un gobierno de criminales. Estamos pagando a un gobierno de gestión criminal. No solo de ladrones y de puteros, que es lo de siempre. Se gastan nuestro dinero en putas, en drogas, en mariscadas, en comprarse pisos. Y estamos dispuestos a, como en tantas ocasiones, a hacer la vista gorda. Pero no estamos dispuestos a olvidar la gestión criminal del gobierno de España. No estamos dispuestos. Una gestión criminal absoluta. Han denegado el auxilio debido a teniendo los recursos. Eso, Pedro Sánchez, para intentar sacar un rédito político. Este ciudadano Marcos, que va disfrazado de militar al mando de la UME. ¿El payaso de la UME? Sí, este persona cobarde. Esta persona cobarde teniendo los medios. Es decir, no es una unidad de combate. Es una unidad del ejército exclusivamente para catástrofes. Y cuando pasa en España, deniega el auxilio. Es que este señor infame, este Marcos, que va disfrazado de militar, porque claro, es un cobarde y quiere ir, pues igual pasado mañana nos lo encontramos disfrazado de torero, de algo justo de lo contrario de lo que él no tiene. Es que esta gente son responsables de las muertes que podrían haber evitado habiendo empleado los medios que tenían precisamente para las catástrofes. Vamos a dar algunos datos a nuestros telespectadores que, para que recuerden, en el ojo del huracán se encuentra el teniente general Francisco Javier Marcos, en adelante el payaso de la UME, jefe de la unidad militar de emergencias. Las declaraciones de este individuo durante la crisis han generado un intenso debate por sus aparentes contradicciones. Marcos sostuvo en una rueda de prensa que la UME no puede intervenir en ninguna emergencia sin el permiso expreso de las autoridades competentes, en este caso la Generalitat Valenciana. Sin embargo, en la misma intervención afirmó el de la UME que la UME ya estaba realizando labores de rescate en varias localidades cuando recibió el aviso oficial de la Generalitat. Estas afirmaciones contradictorias plantean interrogantes cuando menos sospechosas. Sí, bueno, vamos a ver. Es verdad que la competencia de la emergencia y no sé qué coño es de la comunidad autónoma, pero no impide ni a la ministra de Defensa ni al presidente del gobierno, nada les impide, incluso a un alto mando del ejército, mandar a sus soldados a socorrer a la población si está en peligro, como era el momento. Es decir, todos esos cuarteles que había en... No hablo de la UME, aquí había que mandar lo que fuera. Todos los cuarteles que había en la zona de Valencia, se les podía ver al dar orden de que fueran allí. Es verdad que los que conocemos un poco el tema militar no es tan fácil movilizar el ejército. O sea, no coges y dices, venga, haces así y se mueve todo quisqui para allá con la maquinaria. Un momento, un momento. Juan Carlos, discúpame, hay una base, corregidme por favor, hay una base cercana a Valencia donde hay unos helicópteros de gran capacidad. Perdona, María José, es que han salido los soldados a hablar y tenientes. Han dicho, nosotros estamos preparados desde el minuto uno para salir. Estábamos mordiéndonos las uñas. ¿Qué coño es eso de que tenían que...? No es difícil. Oye, Kiko, los voy a tener que lavar la boca con el día todo. Depende que no es lo mismo despegar un helicóptero, que sí, que yo no te digo que no se haga, que llevar allí la maquinaria. Pero si es que están preparados para eso, para las emergencias. Precisamente porque están preparados para las emergencias es que saben cómo montar un hospital de campaña. Están preparados. Ese es su trabajo. Cuidado, cuidado, que el que conocemos un poquito el tema militar sabemos de qué hablamos. Pero aún así se podía haber dado orden de que se movilizaran aunque fueran andando con los helicópteros de su puta madre. Porque solo con que hubiera aparecido uno en esa plaza, con que aparezcan 10 o 12, ya este señor podría haber dicho, no había amanecido y había venido alguien ya. Pero es que no amaneció y no había nadie. Vamos a aclarar por qué no mandó Pedro Sánchez el ejército a Valencia. Lo que no ha querido es que el ejército recibiera un aplauso de la ciudadanía. Habría habido un problema. Los socialistas, la izquierda en general, quieren mantener un recuerdo negativo del ejército y esa eventualidad, esa catástrofe, el hecho de que hubiera ido el ejército, hubiera salvado vidas, hubiera ayudado a los valencianos, habría hecho que la opinión pública cambiara su opinión por el ejército. Y por eso los han mantenido los cuarteles. Esa es la única razón. Esa es una razón política. Esa es la única razón. Esa es la única razón.